¡Hola! ¡Bienvenido a Chaos Gaming! Con este tutorial te enseñaré a instalar TeamSpeak 3 y poder comunicarte con nosotros cada vez que quieras hablar en cada una de nuestras partidas de los distintos videojuegos que jugamos. Para ello, en nuestro navegador de internet buscaremos TeamSpeak 3 o introduciremos la dirección que os dejo abajo en la descripción, teamspeak.com barra teamspeak3.html. En esta página descargaremos el archivo de instalación de TeamSpeak 3, un programa de voz sobre IP y de mensajería que nos permite comunicarnos en directo mientras estamos jugando. Haremos clic en el botón rojo de Download y descargaremos la versión adecuada para nuestro sistema operativo. Si no sabemos si nuestro sistema es de 32 bits o de 64 bits, descargaremos la versión de 32 bits, puesto que nos garantiza funcionalidad con todos los equipos Windows, tanto de 32 como de 64 bits. Una vez haya completado la descarga, haremos clic en el archivo y lo ejecutaremos. Un diálogo nos pedirá permisos de administrador, se los concederemos y comenzará el proceso de descompresión del instalador. Siguiendo los pasos que son realmente sencillos, se llevará a cabo la instalación. Haremos clic en Siguiente para continuar. Aceptaremos los términos del acuerdo. Para ello, desplazamos el scroll hacia abajo, aceptamos el acuerdo y hacemos clic en Siguiente. Decidiremos si instalamos el programa solo para un usuario o para todos los usuarios de Windows. Dejaremos la carpeta predeterminada y decidiremos dónde se le mencionará la configuración personal de TeamSpeak. Además, seleccionaremos la instalación de Overwolf, puesto que nos permitirá ver en pantalla completa cuando estemos jugando, quién está hablando con nosotros y si nos escriben algún mensaje. Para terminar, haremos clic en Ejecutar TeamSpeak 3 Client, por lo que una vez haya completado y cerrado el diálogo de instalación, se nos abrirá TeamSpeak 3 en pantalla. Tendremos que aceptar otra vez la licencia de instalación de TeamSpeak 3, bajando el scroll abajo del todo y haciendo clic en Acepto. Se nos abrirá un nuevo diálogo como este, en el que se nos contarán las nuevas funcionalidades de TeamSpeak, así como la nueva MySteamSpeak.com, que nos permite guardar en la nube nuestras configuraciones. De momento, a nosotros no nos interesa, por lo que continuaremos sin iniciar sesión. Lo siguiente que haremos será introducir nuestro alias, en este caso, HubbleHunter, que es mi alias. Haremos clic en Aceptar y haremos clic en la ficha superior de Conexiones. En Conexiones, haremos clic en Conectarse. Borraremos la dirección del servidor que venía con el programa e introduciremos la de ChaosGaming. ChaosGaming.TeamSpeak.de Como alias, podemos introducir otro alias que queramos. En este caso, también va a ser HubbleHunter, igual que antes. Haremos clic en Conexiones y estaremos entrando en el servidor de TeamSpeak 3 de ChaosGaming Comunidad Hispana. Estaremos en la sala de bienvenida y no podremos cambiar de sala hasta que un administrador nos dé permisos. Además, es importante agregarlo a marcadores. Para ello, iremos a la ficha de marcadores y le daremos a Agregar a marcadores, por lo que cada vez que entremos en TeamSpeak 3 tendremos el marcador guardado y no tendremos que volver a introducir la dirección cada vez que entremos a TeamSpeak 3. Volviendo al tema de los permisos, no os preocupéis, siempre suele haber algún administrador o moderador en TeamSpeak 3, por lo que, en caso de que estuvierais en sala de bienvenidos, él se encargará de que obtenerais acceso al resto de salas en función de los videojuegos a los que queráis jugar. Como ves, no son pocos los juegos a los que jugamos. Grand Theft Auto, Counter Strike, Tom Clancy's... Esperemos que pases aquí muchas horas jugando con nosotros, y el TeamSpeak es una herramienta fundamental para nosotros para comunicarnos. Así que, como te digo, espero que estés con nosotros mucho tiempo. ¡Nos vemos!